Me llamo Óscar Herrero, junto con Avar Informática formamos un grupo que pensamos que en estas nuevas tecnologías hay un nuevo camino a andar. La parte técnica mía es el acabado, el posprocesado de las piezas imprimidas en PLA, en ABS o cualquier otro material, desde lijados, pulidos, pintados o incluso las piezas de polvo cerámico, también de impresión por polvo cerámico, también las acabamos, las rematamos y buscamos los procedimientos para hacerlas más usables, más que no se caiga y se rompa de primeras. Es muy amplio el camino que todavía hay que recorrer, entonces estamos empezando en ello, pero creemos que es el futuro, lugares como Iriki Labs, Laboratorio Ciudadano que representa, pensamos que es el camino adecuado para continuar con lo abierto, con el Open Source. Gracias. 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 Gracias.